El campeonato español siempre nos estuvo acostumbrado a que en los últimos 10 años lo suele ganar el Real Madrid y el Barcelona, salvo aquel 2014 y alguna búsqueda en algún año que estuvimos cerca de pelear el campeonato hasta el final. Este año apareció un equipo que lo hizo muy bien durante gran parte de la temporada, como bien vos decías, tuvimos muchos puntos de ventaja, pero también entendíamos de que clubes como Barcelona y Real Madrid no iban a salirse de la pelea continua de todos los años. Aparece el Sevilla también muy bien, como lo vengo diciendo, esto nos genera, para mi gusto, situaciones importantes. ¿Por qué? Porque ya somos cuatro, lo que al menos estamos en esa búsqueda de terminar lo más arriba posible. Y bueno, acá ahora será, como recién le contestaba a tu colega, emocionalmente, aquel que tenga fuerza mental seguramente que estará más cerca de ganar. Todo es muy cambiante, porque hace 3 días atrás el impulso de haber ganado 2 partidos seguidos no hacía prever que podíamos jugar un primer tiempo como jugamos. Entonces, tampoco hace prever de que dentro de 6 días, cuando enfrentemos al Elche, no sepamos, en realidad, hasta que el partido no se juegue, con qué situación nos vamos a encontrar. Nosotros estamos con la expectativa de saber de que todavía seguimos dependiendo de nosotros. y eso, a falta de 5 jornadas, creo que siempre fue muy importante. Dependerá de la fuerza mental que tengamos, dependerá de la personalidad que podamos generar y, obviamente, lo determinante que podamos hacer en los partidos. Cuando se repiten situaciones y el entrenador no la puede solucionar, es más problema del entrenador que del equipo, porque nosotros estamos para resolver situaciones. Ellos están para jugar y nosotros para resolver situaciones. Y cuando un entrenador no resuelve esa situación que se genera habitualmente o varias veces, quiere decir que hay algo que está haciendo mal. Obviamente, me preocupa y, obviamente, intentaremos mejorar en eso. Yo soy bastante claro y concreto y, obviamente, digo lo que siento y lo que pienso y no me gusta mentir. Lemar entrenó un día con el equipo, Joao entrenó dos días y Luis entrenó también dos días. Estaban volviendo de sus respectivas lesiones y entendíamos que el equipo venía a hacer un muy buen partido hacía tres días, que la progresión del partido nos iba a generar 50, 60 minutos muy buenos y que después íbamos a tener cambios importantes para seguir compitiendo el partido. Evidentemente, a veces todo lo que uno se imagina no es como sale. Y, bueno, por eso es fútbol y por eso está la vida que es cambiante y hay que acostumbrarse y pelear con lo que te encontrás, no con lo que te imaginas. Bueno, la verdad que en las entrevistas anteriores, previa a hablar con ustedes, me preguntaban qué considero más importante en este final de liga y no tengo ninguna duda que lo mental es clave. Hoy perdimos el primer tiempo, no pudimos jugar el partido que queríamos. El segundo tiempo fue todo lo contrario. Y, bueno, en ese equilibrio emocional que los equipos tienen, evidentemente aquel que lo pueda desarrollar mejor y ejecutar mejor va a estar más cerca de ganar. Nosotros hemos de pensar partido a partido. Después de esta derrota, ahora lo que nos seguramente ocupa es llegar bien al partido del Elche, saber que vamos a tener un partido competido como el de hoy y, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que sí está claro es que es emocionante, es para gente con fortaleza mental y, bueno, la oportunidad está. Así que depende solo de nosotros.